Mis ojos me denuncian Lo que siento yo Mis ojos me lo dicen Al mirar Que dentro de mi pecho Ya muy dentro Fallece un corazón De tanto amar En vano he de ocultar Cuanto te quiero En vano he de negar Que te amo a ti Dormido yo te sueño Entre mis brazos Despierto y yo tan solo Pienso en ti Ella En vano he de ocultar Cuanto te quiero Cuanto te quiero En vano he de negar Que te amo a ti Que te amo a ti Dormido yo te sueño Entre mis brazos Despierto y yo tan solo Pienso en ti Que te amo a ti Gracias por ver el video.